ah qué pasa que ya salga que ya salga quien? que salga Bob Toronja señor se llama Bob Esponja y no va a salir que salga Bob Toronja no 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 Bob Esponja y no va a salir y que va a salir? que salga su amigo que amigo? el putricio no señor su amigo se llama Patricio Estrella como? Patricio Estrella y no va a salir tampoco tampoco? tampoco entonces que salga el otro Boboso quien? el que se ríe ah usted se refiere a Calamardo Tentáculos quien? Calamardo Tentáculos ay no que no venga quien? el Tentáculos no no Calamardo Tentáculos señor es un hombre y no va a salir no va a salir? no espérate 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 un saludo a mi mamá y me están grabando y no lo están grabando un saludo a mi mamá que está en la peña encerrada mire señor que? ya no estoy molestando por favor por qué? oye dígame si no va a salir este Bob Toronja que salga la otra la mona bobosa como se llama? la que siempre dice lo hicimos lo hicimos sí aaaah Dora la exploradora si no que salga Dora la que explora señor que? no va a salir Dora la exploradora ay no manches no? ya me habías ilusionado que pasa? que pasa? oye dígame que que ya salga que ya salga quien? que salga Bob Toronja señor se llama Bob Esponja y no va a salir que no haga Bob Toronja no 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 Bob Esponja y no va a salir y que va a salir ah que salga su amigo que amigo? el Putricio no señor su amigo se llama Patricio Estrella como? Patricio Estrella y no va a salir tampoco tampoco? tampoco entonces que salga el otro Boboso quien? el que se ríe ah usted se refiere a Calamardo Tentáculos quien? Calamardo Tentáculos ay no que no venga quien? el Tentáculos no no Calamardo Tentáculos señor es un hombre y no va a salir no va a salir? no espérate espérate un saludo a mi mamá y me están grabando y no lo está grabando un saludo a mi mamá que está en la peña encerrada mire señor que? ya no se molestando por favor por qué? oye dígame si no va a salir este Bob Toronja que salga la otra la mona babosa como se llama? la que siempre dice lo hicimos lo hicimos si ah Dora la exploradora si no que salga Dora la que explora señor que? no va a salir Dora la exploradora ay no manches no? ya me habías ilusionado no? 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 no?